buenas tardes mi gente cómo están mis seguidores 523 por ahora le doy las gracias por seguirme este hoy estoy cumpliendo un año hoy 22 de agosto del 2020 se cumplió un año del inicio que tuve en esa oportunidad de decidirme a drenar mi vida o mi forma de pensar por este medio este no he podido hacer los vídeos que me gusta hacer motivando a la población lamentablemente porque quise hacer unos cambios importantes mi vida todo iba bien hasta que bueno siempre pasan eventualidades no sé si serán por energías negativas o porque dios me quiere mostrarme las cosas y yo soy un poco alterado cuando se me desordena un poco la vida no y bueno en mi forma de ser es este dejarle la elegancia la elegancia al sastre en el momento de defenderme no todo el mundo entiende de otro mundo comprende ni todo el mundo tiene la misma inteligencia que tienen otros a quien trabaja a su forma y a su vida y a su realidad y a su estudio y a su forma que lo han educado en sus casas y bueno este por el lado de mi madre ha sido una persona muy frontal en cuando atravesa unos problemas y cuando ve unas injusticias este muy evidentes no entonces uno este tengo parte y por eso nací de mi madre no actualmente ya está en la época de la sabiduría y me hizo entender muchas cosas y bueno yo siempre le voy a desear el bien similar a quien a la gente así me traten de decir que yo hago lo contrario y bueno así empezó este mi primer día del como quien dice del inning 2 o de la temporada 2 de guerreros del amor espero lograr todas las metas tanto si estoy dentro o por fuera de la fundación guerreros de amor si alguien se adelanta a hacerla bienvenido yo igualito lo voy a apoyar porque la intención aquí no es el protagonismo sino las cosas se hagan bien y yo creo que los venezolanos se necesita que verdaderamente personas que independientemente de cómo hablen o de cómo se expresen o de la vida que ha llevado realmente le echen la mano como debe ser con comprensión con motivación con aguantar su carácter porque después de un si hay un perro le han dado palo toda su vida no espere que te vaya a mover la cola hay perritos que realmente están no sólo asustados y si los que también te quieren morder porque piensa que le va a hacer daño igual que mucha gente le ha hecho no entonces el que no tiene ese compromete ese ese comprendimiento está errado en la vida porque no ha llegado a esa sabiduría lamentablemente los grandes problemas de de tener una educación universitaria muy amplia y no darse cuenta que a veces la intuición prevalece a lo educativo y bueno le doy las gracias a todos esté muy pronto voy a buscar mi computadora porque decidir quedarme donde estoy y como es lo mexicano me vale a lo que quieran intentar cambiarme la vida así como que yo fuera un juguete no esté igualito lo seguiré intentando y así que como recoge el ataque seguiré aquí yo no me muevo es un abrazo y que pasen muy buen año porque lo que viene es bueno para no sólo para venezuela sino para el planeta el planeta está cambiando y en cosas positivas y todas las personas que le ha gustado envidiar las personas rencorosas verdaderas este y que le gusta descalificar a las personas y tira perjuicio este van a llevar su dosis de patria de dios muchas gracias yo gracias a dios mi madre me hizo entender eso y que me relaje que me relaje porque los cambios importantes vienen este no sé cuánto será si pasará un mes dos meses un año pero yo digo que para el 2022 ya vamos a estar muy bien como especie porque yo no creo que prevalezca el oportunismo que prevalezca la viveza criolla mundial ni que prevalezca esa esa forma tan errada de no darle las oportunidades verdaderas a las personas que han tenido una mala vida muchas gracias que pasen buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo en el momento que estén viendo en este vídeo namaste